Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, Macu, Mazuca. Aquí estoy, mis redes, arroba Mazuca, Macu en Instagram, en Twitter. Estamos aquí entre la una de la tarde en Ecomedios hasta las tres de este sábado. Así que bueno, con Javier Martínez, como siempre en la operación técnica, gracias Javier. Con Gonza Benítez Cruz, a quien voy a saludar ahora en la producción. Gonza, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? ¿Cómo estás Macu? ¿Todo bien? Muy buenas tardes para todos. Bueno, muy bien, te escucho perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Con mucho ánimo? Meté alguna pregunta si querés. Mirá que hoy tenemos notas muy buenas, ahora las voy a contar. Sí, hoy hay de todo. Hoy sí, no metimos tanta política nuestra, será que seguimos medio asustados, ¿no? Qué desastre lo de la política. Estas semanas se están peleando, se terminaron peleando todos los desjuntos por el cambio. A ver si por ahí alguien tira una bomba y se tienen que salir todos por su lado, los radicales, los de Carrió y los del Pro, y les gana caminando Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es una serie, una cosa de locos, ¿no? Increíble, ¿no? Esta semana también volvió mucho, estaría bueno eso hablarlo, pero volvió con gran fuerza en encuestas Milley. Milley le está sacando, creo que la última encuesta que vi tenía 22 puntos de intención de voto Milley, y creo, creo, que 9%, creo que Cristina, no sé, no lo tengo acá a mano, pero era una diferencia abismal. Sí, sí, estaba volviendo a tomar fuerza, y aparte, con este detalle, ¿no? No sé si lo pudiste ver en la semana, que hay una persona que le puso Milley a su hijo. Sí, 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 una señora, sí, sí, totalmente. Bueno, les cuento, ahora vamos a empezar a hablar en un momento nada más. Escribí un artículo sobre colesterol, que a mí se me puso la piel de gallina, por todas las cosas que dice, porque todo el mundo tenemos siempre algún tema con el colesterol. El doctor, neurólogo médico, neurólogo experto en ACV, Conrado Stoll. Yo voy a hablar un ratito con él, hace mucho que quiero hablar con él. Se lo vio mucho al doctor Stoll en la pandemia, ¿no? En los medios y demás, así que bueno, en un ratito vamos a hablar con él. Con respecto a las elecciones y al nuevo presidente electo que tiene Brasil, que es nuevamente Lula, vamos a hablar con un argentino radicado en Brasil, que es muy conocido en nuestro país, piloto también, experto en economía, de todo. Es Gustavo Segre. Vamos a hablar con Gustavo sobre la actualidad en Brasil hoy. Después, el otro día en Instagram, en mi Instagram, me arroba mazucamacu, hice un vivo, un live, me fui a Oz Café, que es un café que justo tocaba Coldplay, así que era un lío todo el barrio. Sí, el gran éxito de Coldplay, ¿no? En la Argentina. Hablé con Fernando, el dueño de Oz Café, es arquitecto, y se le ocurrió a raíz de un viaje que hizo a Noruega, de traer una cafetería, un modelo de cafetería así chiquita, donde era su casa, su estudio, ahí en Belgrano, y es un gran éxito. Ahora está replicándolo en distintos países. Vamos a hablar con Fernando sobre eso. Después, un gran artista argentino, me lo encontré el otro día, yo ya había estado en una nueva muestra, es Eugenio Cutica, que abre, en esta semana, el jueves, abrió su galería de arte Enzo, que antes tenía en Barrio Norte, ahora la está abriendo en San Isidro. Así que vamos a hablar con Eugenio desde la galería de San Isidro, desde su galería Enzo. Y vamos a hablar con un bartender que enseña hace rato, escribe libros, hace tarea social, de todo, y trabaja, por supuesto, asesorando bares y en bares, se llama Federico Cuco, y es bartender especialista. Lo lindo de la nota con Federico es que le podemos preguntar qué podemos tener en casa como para ir haciéndonos los bartenders caseros, como para comprar bien y tomarnos unos traguitos. Así que, bueno, ese es un poco el programa que tenemos en el día de hoy con toda esa gente interesante que va a hablar con nosotros. Así que cuando me digan, no sé si está el doctor Stoll, pero cuando me digan yo lo estaría saludando al doctor. Mientras tanto, una pequeña reflexión con lo que fue el otro día que Coldplay invitó a la cantante, a Tini Stwessel, y realmente vi un poquitito ahí cuando la presentaron qué impresionante, ¿no? Qué éxito el de Tini Stwessel, cómo la gente la aclamaba el otro día, cantando nada menos que con Coldplay. Bueno, ahí me dicen que está el doctor Stoll, así que lo voy a saludar. Doctor Stoll, ¿cómo anda? Macu Mazuka por acá. ¿Cómo estás, Macu? Hemos hablado antes y tengo para Coldplay ahí en un par de días, así que te escuchaba texto. Qué éxito. Bueno, vos tenés hijos chicos, ¿no? O adolescente, ¿no, Conrado? Chicos, no sé qué decirte. Miden un metro noventiocho los tres varones, la misma altura. Sí, claro, claro. Así que no tan chicos. Y, no, entre veintidós y veintisiete. Ya están grandes. Ya son gente grande. Claro, igual, fíjate vos que igual, igual yo tengo veintidós, veinticinco y veintiocho mis tres hijos y también varones. Ahí estamos, muy parejos. Tengo una mujer. Te quiero hacer una... Sí. Ah, ¿tenés una mujer también? Ah, muy bueno, sí. Ah, mirá. Te recomiendo, pero bueno. Próxima vida. Te quiero hacer una pregunta antes. Leí tu artículo muy detalladamente que escribiste esta semana sobre el colesterol, que yo decía recién, se me puso la piel de gallina, porque, bueno, si bien lo hablás con un gran conocimiento, también, bueno, hay muchas de las cosas que vos decís que hay que hacer, por ahí no las hacemos. Entonces, bueno. Bueno, pero ahora voy a ir a eso. Pero te quiero preguntar un poco sobre vos. Fuiste residente de la clínica médica en Nueva York y hospitales afiliados al Mount Sinai y de neurología en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Estuviste, acá estoy leyendo una realización, una especialización en ACV, sos especialista en ACV Stroke, en Boston, en el New England Medical Center, en la Universidad de Tufts, y Spalding Rehabilitation Hospital de la Universidad de Harvard, con el profesor Luis Caplan. vos naciste en los Estados Unidos, ¿no, Conrado? ¿Has hecho los deberes en detalle? No, es así, sí nací, estuve de chico, mi padre creció allá, la familia de mi padre son norteamericanos, pero mi padre conoció un día una mendocina, y se casaron, y bueno, después yo volví acá, estudié medicina acá, y me volví a hacer la residencia en Estados Unidos, vos la acabas de escribir, allá tenés que hacer clínica médica primero, después hice lo que yo quería hacer, que era neurología, que lo elegí, te digo la verdad, porque lo que menos entendía cuando hacía clínica médica, era la neurología. Entonces, es como que dije... Está de moda ahora la neurología. La neurología no, la clínica médica en Nueva York, me fui a hacer neurología a Pittsburgh, que es una ciudad muy americana, te digo, duro, habiendo estado acá en la adolescencia, en la facultad, de repente estar en una ciudad muy, muy, muy americana, no te digo que sea el medio oeste, pero bueno, Pittsburgh es bien americano, ahí fueron tres años de neurología, y después me fui a hacer la especialidad de accidente cerebrovascular, ACV, con este hombre Kaplan, que sería el padre del ACV, te diría, hoy en día todo el mundo así lo conoce, hay cuadros neurológicos que tienen el nombre de él, el síndrome de Kaplan, es alguien muy reconocido, y con él aprendí ACV en Boston varios años, y ahí conocí a mi mujer en Argentina, por eso terminé de vuelta en la Argentina, dos buenas razones, mi mujer, que estaba estudiando, iba a volver, y aparte el pensar que quizás podía ayudar algo, volviendo, o aportar algo, mejor dicho, volviendo acá después de haberme formado nueve años en Estados Unidos, casi diez. Claro, pero aparte vos tenías un ofrecimiento, entiendo, para quedarte en Boston, o para ir a Boston a trabajar, y deciste venir a Buenos Aires. Sí, no, no, ya tenía el título, allá es muy, una vez que entras y vas bien, la verdad que tenés todo, te diría, bastante asegurado como médico, ahí Kaplan me había ofrecido ser, lo que se llama, el primer paso es ser profesor asistente, hasta que sos profesor, que te profesor llegas más o menos a los 38, 40 años, yo tenía 32 cuando volví a la Argentina, y me habían ofrecido ese cargo de profesor asistente, pero bueno, decidimos volver, y estoy feliz, te digo la verdad, la Argentina no es fácil, ya lo sabemos todos, no hay que explicarlo eso, ¿no? Pero la verdad, no me arrepiento ni un segundo de haber vuelto de la carrera que hice acá, y de haber criado mis hijos acá, la verdad, definitivamente, ni un gramo de remordimiento, de arrepentimiento. Después te voy a preguntar sobre el ACB y el doctor Kaplan, pero antes te quiero decir que reconstruiste la misma historia familiar, porque conociste una Argentina como le había pasado a tu padre. Interesante, sí, sí, lo que decís es exactamente así, y mi padre fue totalmente casual, igual que lo mío, mi padre estudiaba, es ingeniero aeronáutico, y estudiaba en la Universidad de Nueva York, y trabajaba en el consulado argentino, para tener ingresos, y mi madre había ido al consulado a hacer un trámite, así que se cruzaron en un pasillo, y fue literalmente a la primera vista, se escribieron durante un año, y se casaron. Y yo, la verdad que también casualidad, amigos míos me nombraron a mi mujer, que era una argentina que estudiaba en el MIT, es economista, estaba haciendo un máster. Sí, sí, claro, la conocemos. Decía el nombre de tu mujer, por favor. Tenés razón, tenés razón, es bastante conocida, Clarisa Stoll, Clarisa Stoll fue presidenta, fue la presidenta más joven de un banco en la Argentina, a los 38 años era presidenta del banco hipotecario, y ha hecho una muy buena carrera, es una mujer brillante a ella, es más interesante entrevistarla que a mí, pero yo la conocí casualmente, es más, tuve que buscar el número en la guía, porque unos amigos la habían conocido, bueno, no tenían los datos, bueno, allá apenas te mudás a un lugar, te ponen en la guía, la busqué en la guía, la invité, y no sé, en la primera salida me contó que le gustaban las rodesias, y yo tenía el congelador lleno de rodesias, porque a mí también me gustaban, no le dije, pero le mandé una por correo expreso al día siguiente, con una tarjetita, así que eso fue bastante efectivo. Qué historia espectacular, me encanta, Conrado, me encanta la historia esta que acabas de contar. Bueno, también muchos años escuché de vos, porque vos en tu estudio, en tu consultorio, trabaja o trabajaba Alejandra, que era amiga de unas amigas mías. Tal vez no la recordás. Sí, 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 por supuesto, que la quiero muchísimo, y tenemos contacto recurrente, absolutamente, absolutamente, tenés razón. Sí, 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 me hablaba mucho de vos. Con recuerdo. Bueno, te quiero preguntar sobre el ACB, porque, a ver, te diría que antes te quiero preguntar sobre la neurología, porque vos dijiste que era la materia que más te costaba, que por eso la elegiste. Contanos un poco esa historia. Bueno, te digo que cualquier residente que haga clínica médica va a sufrir cuando vea un paciente neurológico, no tengas duda. Y después, lo mismo, dentro de la neurología, cuando estaba en Pittsburgh, lo que más me costaba era el accidente cerebrovascular, porque son todas las arterias del cerebro, se rompen, se tapan, la verdad, me resultaba difícil, y dije, voy a aprender eso, por eso me fui a Boston a hacer esa especialidad. Le digo, la verdad, no hay duda que tenía vocación médica, y disfruté muchísimo de la ciencia. Recién hablaba con un amigo que está de visita de Nueva York, es un patólogo, que está parecido a mi caso, pero él se quedó viviendo allá, y recién le decía que qué apasionante toda la cantidad de conocimiento que podemos leer todos los días. O sea, me cuesta encontrar tiempo para leer una novela, porque lo que tenemos que leer de ciencia, te digo que no te exagero, si leo dos horas por día de lo que tengo que leer para tratar, para tratar es imposible, pero para tratar de mantenerme informado. Así que bueno. Increíble, ¿dos horas diarias todavía? No, por lo menos, pero no está dando macu, o sea, es así, con el COVID incluso, acordate, fueron demasiadas entrevistas, o sea, en 2000 yo las contaba para organizarme, para ordenarme, en la número 2000 dejé de contar, o sea, que fueron más de 2000 entrevistas sobre COVID, tenía que leer el COVID, y por supuesto mantenerme en lo que es lo mío, y pensar que en el mundo se publica ciencia permanentemente, esa es la idea, ¿no es cierto? Nosotros mismos tratamos de publicar. Entonces, bueno, lees todo el día, y por eso cuesta llegar a las buenísimas novelas que por ahí uno encuentra, que te despejan la mente. Claro. Entre paréntesis, tuviste una alta exposición durante la pandemia, o sea, tuviste una altísima exposición en medios y demás, que te habrá quitado, como bien dijiste recién, un montón de tiempo. No, bueno, no me lo quitó, lo di con un enorme gusto, creo que ayudaba, creo que lo valioso es que la gente me creía, es llamativo que me sigan saludando y en la calle permanentemente, o sea, que han creído que ha ayudado, no soy infectólogo, pero esto era una enfermedad nueva, así que no está mal, o sea, estaría mal que yo hablara de traumatología, porque no lo soy, y no lo haría, pero en este caso, esto era una enfermedad nueva, que no la sabían ni los infectólogos, entonces, bueno, si me llamaban y parecía que eso ayudaba, sí, pero tener razón, una repercusión importante, pero ahora está cambiando, está tranquilo, el país está con una buena muralla inmunológica, una gran vacunación, veremos qué pasa en el futuro, imposible predecir, y he vuelto mucho más a consultas por ACV, acaba de ser el día mundial del ACV, estuve almorzando con Juana el domingo pasado, hablando de ACV y de prevención vascular, y de que hay que evitar justamente tener las enfermedades comunes, la gente se muere de infarto de corazón y por el ACV, son las dos primeras causas de muerte en el mundo, y las dos son más de 80% prevenibles, haciendo las cosas que sabemos que hay que hacer, una es, bueno, esa nota que decís que leíste del colesterol que cayó en la nación, pero hay varias cosas, colesterol es una de ellas importante, Totalmente, ahora entramos en ese tema, me acuerdo que te quedaste una vez en Nueva York, no podías viajar, viviste un tiempo ahí, estuviste como un mes, dos meses en Nueva York, en pandemia. Voy, voy, te digo la verdad, sí, mientras más pasa el tiempo, porque hago algo de investigación allá, mi jefe Kaplan, sí, allá, este año ya he estado cuatro meses, volví a hacer dos, te diría de estar dos meses, y el año pasado fue, en la pandemia cuando se cortaron los vuelos, no fue una buena idea, la verdad, cortar vuelos, no tenía sentido, nunca se probó, ya viste, incluso el encierro, que fue tan cuestionado, pero lo de cortar vuelos, en ningún lugar, mostró frenar. No, el encierro fue un desastre también acá, el encierro prolongado acá, desastre. No, no, bueno, por eso, de emocional y el PBI, las dos cosas, ¿no? Un impacto grave en las dos cosas, sin efectividad contra la pandemia, pero dejémoslo, ya pasó, pero en lo puntual, habiendo cortado los vuelos, de repente, estabas literalmente saliendo para el aeropuerto, con las valijas, y me dijeron, el vuelo se canceló, me quedé como, no era que al día siguiente, ¿viste? Fueron como 10 días más, o 15 días más. Totalmente. Sí, 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 yo te veía, te veía en los medios diciéndolo. ¿Cuáles son las estadísticas de ACV? Decía, siempre son altas, porque ¿cómo se trataban antes de Kaplan el ACV, o después de Kaplan? No sé, ¿cómo se trató históricamente el ACV? Es interesante, el tratamiento avanzado, y ahí tengo una anécdota buena, porque el 25 de noviembre de 1988, fue un viernes, llegó un hombre oriental del barrio chino, nuestro hospital estaba al lado del barrio chino, en Boston, con un ACV, con una hemiplegia, y fíjate vos que estábamos, nosotros éramos uno de los únicos tres centros en el mundo que estábamos probando una droga que abre las arterias, o sea, si un coágulo tapa la arteria, la droga se come el coágulo y abre la arteria, se llama TPA, que sigue siendo el tratamiento único que hay para el ACV, que se da dentro de las cuatro horas de que ocurre el ACV. Y ese viernes... Perdón, ¿y eso no sirve para la terosclerosis? No, ¿cómo es para los... ¿cómo se llama cuando hay un... cuando se tapa una arteria? La droga de los y el saponamiento de las arterias, y de hecho en el corazón se usa, trombolíticos se llaman, o sea, destructores del trombo. Se usa, pero en el cerebro no se había probado, porque el cerebro es muy delicado, había miedo de que sangrara, entonces se estaba haciendo un experimento, eran tres centros, California, uno en Alemania, en Aachen, y nosotros. y el primer paciente lo tratamos nosotros, por supuesto que mis jefes eran los que sabían, los que entendían y los que dirigían, yo era el que estaba empujando la jeringa, pero coincidió que ese viernes además, tuve la primer cita con mi mujer, así que hay una historia realmente entreverada. Pero bueno, vos decías, ¿cuál es el tratamiento del ACV? Esa droga dentro de las primeras cuatro horas, por eso el tiempo es cerebro. Cada minuto que una arteria del cerebro está tapada, se mueren dos millones de neuronas. Hay que llegar inmediatamente a un centro que tenga un tratamiento adecuado y hacerlo. Y otra forma ahora, que da más tiempo, es con catéteres que se meten hasta la arteria del cerebro tapada y literalmente se succiona, se chupa ese coágulo y se lo saca. Entonces hay dos formas de tratar el ACV, pero de nuevo, la prevención es clave, pero en caso de ocurrir, hay que ir a un centro preferentemente preparado para tratar el ACV y lo más rápido posible, porque mientras antes llegas, más posibilidades de no tener secuela. Te hago dos preguntas acá. Una, ¿cuáles son los síntomas? Y otra, ¿cómo prevenir ese ACV? De las dos, déjame que diga entre comillas fácil. La primera, se ha promovido mucho una sigla que mirá la cara, los brazos, hablar, pero la verdad, la verdad, la verdad, Macu, si alguien actúa distinto, vos estás en una reunión con amigos y vos ves que alguien empieza a caminar raro y uno sabe si fue porque tomó dos copas más de alcohol o no, pero camina raro o pierde la vista o de repente no puede hablar, hay que sospechar un ACV, hay que asumir que eso es un ACV y hay que correr a un centro médico, lo mismo que cualquier ser humano sabe hoy perfectamente que si tiene una presión en el pecho, tiene que correr a un lugar porque puede ser un infarto de corazón. En el ACV no nos pongamos a hacer exámenes neurológicos, hay que, ante cualquier forma de disturbio, de cambio en la conducta, en los movimientos, en la capacidad de una persona, correr sospechando un ACV. Y la prevención, te lo enumero. Espera, una pregunta ahí, ¿qué hace el médico cuando entras al hospital, a donde sea? ¿Cuáles son las primeras medidas que se toma con ese diagnóstico, con ese enfermo? Y ahí está el tema delicado e importante porque la verdad que lo que tiene que haber es unidades de ACV. Así como nadie duda que si alguien tiene un infarto en un centro médico, lo atienden en una unidad coronaria, porque en la unidad coronaria el paciente con un infarto va a responder mejor porque en la unidad coronaria todo está hecho para tratar el infarto de corazón. También existen ahora las unidades de ACV, pero hay muy pocas en el mundo. En el mundo en general hay pocas y en el mundo emergente menos todavía. En el sanatorio Güemes hicimos, te diría, la primera de la Argentina con 13 camas, algunas otras hay, pero tendrían que haber muchas más y por todo el país porque es en ese lugar donde tratado el paciente disminuye la mortalidad del paciente, disminuye las secuelas que tenga, el costo es menor, todo es mejor porque todos ahí solo tratan ACV. Entonces, esa es la clave porque a veces nos pasa que nos llegan pacientes en el Güemes que han estado en dos centros médicos antes perdiendo el tiempo. Entonces perdimos la ventana de darle la droga que se come el coagulo. O sea que supone que le ocurre a una persona que nos está escuchando, a mí mismo, o sea, el instituto o el sanatorio más adaptado para esa circunstancia es el Güemes en Buenos Aires en el día de hoy. Y la verdad, a ver, te tengo que ser sincero, la estructura fue construida, se tiró abajo medio piso para construirlo y yo di las indicaciones exactas desde qué tipo de cama y monitores yo quería. 13 camas, la puerta dice ACV y todos los enfermeros de ese lugar, todos los médicos y todos los kinesiólogos, todos están especializados en ACV. Yo creo que no hay ninguna otra estructura construida de esa forma en la Argentina y por otro lado yo estoy certificado en ACV, o sea, yo me formé ahí con Kaplan, estuve casi tres años con él en Boston y el ACV es como cualquier especialidad médica, vos podés atender ACV pero tenés que tener una formación formal, un diploma que diga que sos especialista en ACV, por eso digo hay otros lugares donde se atiende ACV, no hay duda y se debe atender porque no puede haber un solo lugar, en muchos lugares dan el TPA y hay centros que han sido certificados por la Organización Mundial de la ACV que pueden dar el TPA, una cosa es un ser una unidad de ACV con una cantidad de conocimientos que desde el principio hasta la rehabilitación y otra cosa es que hay muchos centros médicos que pueden estar preparados para inyectar esa droga en las cuatro horas y por ahí tratar de abrir la arteria, eso pasa también. Antes que me des la segunda parte de la respuesta, no puedo dejar de relacionar tu presencia ahí en el Güemes con y me vas a decir no compares y con Favaloro en lo que armó el doctor René Favaloro acá en la Argentina con respecto al tema cardíaco, ¿no? Es decir, así como el Favaloro es un centro especialista en esa sintomatología de la cardiología, el Güemes con vos ahí está siendo realmente un instituto de excelencia. Está bien, pero te digo la verdad es como si compararas mi tenis con el de Federer, compararme con Favaloro. Claro, pero yo juego el tenis, me imaginé que lo ibas a decir, pero... Juego decentemente, pero bueno, Favaloro es otra cosa. Ahora, sí, podés decir que el Güemes está a la vanguardia teniendo una estructura grande, importante, sofisticada, con un especialista y con otros más que yo he ido formando, que son neurointensivistas, especialistas como yo en la enfermedad cerebrovascular. Sí, nadie podría discutir que está a la vanguardia, no hay duda. Claro. No sé si todavía es el director del Güemes, el doctor Villar, creo que era un excelente médico. No, no ahora, no ahora, no ahora, pero sí ha estado. No, ha estado, claro. Y, ¿cómo se previene la CEB entonces? Perdón que te hice unos comentarios antes de esta segunda parte. No, bueno, es fácil enumerarlo, hay dos partes, la parte en que vos tenés que hacer los deberes y la parte en que el sistema de salud y el médico tienen que hacer los deberes. La parte de uno es nutrición, dieta mediterránea, comer poco, preferentemente plantas, comida. Digo comida porque las galletitas que a todo el mundo nos encantan, con crema en el medio, etcétera, esas van directo a tapar una arteria. Esa es la verdad. Entonces, comida, plantas, poco, dieta mediterránea. Ese es el truco de la nutrición. Y estar en peso, porque vos podés tener el peso perfecto y comer muy mal. Pero tenés que comer sano y estar en peso. Ejercicio. El ejercicio no es opcional para cumplir 100 años y estar bien. Hay que hacer ejercicio. Después, viene la parte en que lo podés dividir, o sea, dice 45 minutos por día o media hora por día, tantas veces. Vos podés dividirlo en tres veces por día. El ejercicio, el que sea, hay mejores que otros. Pero la forma que sea de ejercicio. Después, no cigarrillos. Cigarrillos cero, cero. Seguir el ejemplo de Uruguay que bajaron 10% el consumo con Tabaré Vázquez haciendo una cantidad de medidas increíbles e incluso les ganó un juicio a las compañías de cigarrillos, no digo tabacaleras a propósito, a las compañías de cigarrillos les ganó un juicio y tuvieron que pagar ellos. La verdad que Tabaré Vázquez si están en trabajo pero cigarrillos cero, alcohol mínimo, mínimo, es una copita chica por día. La gente toma más, culturalmente en la Argentina el vino se toma más por supuesto, pero la realidad es que los datos científicos muestran que hasta una copa por día no hace daño. Después aumenta el riesgo cardiovascular. Dormir, son 7 u 8 horas, no importa cuánto tengas que trabajar, no importa. Y si no podés dormir, porque todos vamos perdiendo el sueño con los años, tenés que consultar porque menos de 6 horas o menos y 9 horas o más te van a causar un problema, aumentan el riesgo cardiovascular y el estrés controlarlo como se puede, no importa que vivamos en un país difícil, la mayor parte de los seres humanos viven en países difíciles, pero uno puede hacer cosas con técnicas de relajación fundamentalmente para tratar de moderar por lo menos el estrés que es casi inevitable. Y después viene la parte que te dije de los médicos que es control de la presión arterial, colesterol y diabetes. Si vos pudieras controlar todo eso, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. ¿Y el factor genético también? ¿No, Conrado? No, bueno, perfecto lo que decís y te tendría que decir la polución del aire. La polución que hay en el aire cuando salgas ahora vos a caminar, esa polución que no se ve, porque no estamos en lugares como otros de Asia que son muy, que realmente están muy severamente afectados, pero esa polución que no se ve causa 7 millones de muertos por año en el mundo. Entonces la polución del aire y muchos factores más como el que nombras vos, por supuesto que tienen importancia, la genética ha revolucionado el planeta. O sea, pensá que el premio Nobel por descubrir el DNA, la estructura del DNA fue en 1953, Watson y Crick, 1953. Recién ahora podemos usarla, porque hay computadoras con la potencia que permiten leer la magnitud de cantidad de data que tiene el código genético humano. Enorme cantidad de data. son literalmente 3.000 millones de pares de bases que se combinan y producen mutaciones, alteraciones y la genética individual es la que determina quién tiene o no ciertos problemas. Sin duda, sin duda, la genética probablemente va a ser el campo, es el campo que más ha avanzado en la medicina en los últimos 10 años y el que más va a avanzar, seguro. Te saco 5 minutos más para hablar sobre el colesterol. Vos ahí en la nota, en el artículo excelente que escribiste para la Nación, hablás sobre el colesterol bueno o el malo, dónde lo encontramos, cómo nos cuidamos, vi que había muchas de las cosas que dijiste que son lo mismo, para el ACV, para el corazón es exactamente lo mismo. Exacto. Es cuidar las arterias, es cuidar las arterias y la gente que no se confunda, sí, hay un colesterol que saca del cuerpo lo que tapa las arterias, es el bueno, famoso, pero no se puede tratar, se mejora haciendo ejercicio un poco, pero no puede hacer mucho. El malo es el que tapa las arterias. Ahí en el artículo decís que están estudiando medicamentos para incrementar ese colesterol bueno. Sí, se han estudiado, fallaron algunos, pero se siguen estudiando medicamentos para tratar de aumentar el colesterol bueno, así como se siguen investigando medicamentos y aparecieron unos espectaculares, gracias a nuestro premio Nobel, César Milstein, con los anticuerpos monoclonales, se han aparecido drogas que se inyectan y bajan el colesterol malo de una forma que nunca en la historia se logró bajar. Para muy pocas personas, cuidado, las pastillas para el colesterol son suficientes para la mayoría de la gente, pero para algunas personas con altísimo riesgo vascular o que ya han sido operados o tienen muchos stents, etcétera, para cierta población o los que no toleran la pastilla se pueden usar otros medicamentos inyectables que son muy, muy efectivos. Pero ya te digo, cuidado con el colesterol porque lo que te sacan cuando se hace un examen de sangre, yo lo pongo ahí, no es el que dice el riesgo que tenés, porque realmente es el que está pegado en la arteria el que dice el riesgo que tenés y medir el que está pegado en la arteria se hace con otros métodos, no midiendo en la sangre. La medida en la sangre te da una idea, pero la mayor parte de las personas tenemos el mismo colesterol en la sangre, un poco más, un poco menos, pero la mayor parte tenemos el mismo. La gran diferencia es cuánto hay pegado en la arteria. Vos mirando a una persona no te podés dar cuenta. Tu amigo, el que juega fútbol tres veces por semana y es flaco, musculoso, puede tener las arterias semitapadas y de hecho pasa que uno escucha cada tanto, tuvo el infarto, tuvo una muerte súbita, etc. Entonces, es la edad de las arterias la que dice el riesgo de cada persona y eso, como vos dijiste hace un rato muy bien, depende de la genética. Claro. ¿Cómo es el estudio que se hace para saberlo? Es un doble, la verdad que no está muy difundido. Tomás, tristemente no genera dinero ese estudio, no está muy difundido, es el Doppler que a la gente le hacen en el cuello muchas veces, pero con otro programa que mide en milímetros cuadrados cuánta placa hay pegada en la pared de la arteria. Ya se va a difundir, ya va a estar más disponible, se hace en pocos lugares, pero ese estudio según la cantidad en milímetros cuadrados de placa o en milímetros cúbicos en volumen de placa pegada en tu arteria. De nuevo, no estamos midiendo una arteria que está tapada, ¿eh? No, 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 la arteria está totalmente abierta, pero a partir de los 40 años todo el mundo tiene grasa pegada en la pared que es caracú, literalmente caracú. Entonces depende de cuánta de esa grasa tenés pegado es el riesgo que tenés cada persona, que tiene cada persona. Entonces, eso es lo que hay que medir, se mide con un sistema muy simple, barato y es súper confiable. Uno de los cardiólogos más famosos del planeta, Valentín Fuster, de la ciudad de Nueva York, ha usado y ha promovido este método muchísimo, pero ni en Estados Unidos tampoco está muy difundido. Ya sucederá, ya sucederá. Claro. Y la última pregunta, vos hablás sobre las estatinas y bueno, que para cierto tipo de gente puede ser polémico, pero vos dejás de lado esa polémica como para asegurar que son buenas. Es que no hay polémica, Macu, Macu, nadie puede discutirte que si la vacuna del COVID a alguien en el mundo, viste, se dieron 12.000 millones de dosis, que vos me digas que a alguien le pasó algo y puede ser, se dieron 12.000 millones de dosis. También uno puede tomando aspirina tener un problema, ¿no es cierto? Claro. Eso no quiere decir que no haya que tomar aspirina, para nada. Las estatinas es lo mismo. ¿Puede haber alguien con un problema muscular? Bueno, es absolutamente excepcional y yo cito las referencias ahí en eso que escribí porque la Asociación Norteamericana del Corazón y uno de los cardiólogos también más conocidos de la Cleveland Clinic, Steve Nissen, se han ocupado estar en los medios permanentemente diciéndole a la gente las estatinas, los remedios de colesterol, que es probablemente lo que más ha extendido la vida, la expectativa de vida en el planeta en los últimos 30 años. Entonces, no discutamos, viste, si son buenas o malas, no es discutible. Un amigo mío francés hizo un estudio para prevenir ACV en el que a la mitad de los pacientes le dio la dosis máxima de estatina y a la mitad le dio placebo, o sea, nada. ¿Y qué pasó? Tuvieron más problemas musculares los pacientes en el grupo placebo. O sea, digamos, puede pasarle a alguien, puede pasarle, pero cuando vos tomás el N, las grandes poblaciones, el beneficio enorme, mayúsculo, de las estatinas para quien las tenga indicadas es indiscutible. Conrado, muchísimas gracias por esta clase, esta charla que nos has dado. Gracias, eh. Gracias por llamar a vos, Macu. Un abrazo, eh. Un abrazo. El doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, una eminencia argentina que está, por suerte, en nuestro país, que estudió acá en nuestro país y especializó también en los Estados Unidos. Nosotros, bueno, tenemos comerciales, enseguida volvemos con más Gustavo Segre. Ahora creo que nos vamos a ir a Brasil a hablar con el gran Gustavo Segre después de escuchar al gran Conrado Stoll. Ya volvemos. ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico y si nos mudamos juntos hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla llega Vagomas una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas más voz. Volkswagen Spasa en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com punto ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno lo tengo en línea al gran Gustavo Segré estoy en su Instagram que tiene pero no sé 160.000 seguidores ahora voy a voy a ver bien aún estamos a tiempo es lo que dice ahí Gustavo lo que escribe es corresponsal de la nación es analista de la realidad entusiasta crónico piloto de avión empresario escritor y amigo mío lo tengo en línea hace mucho que no hablo hola Gustavo ¿cómo andas? soy Macu ¿qué tal Macu? ¿cómo te va? agustan escucharte muy bien ¿vos? igualmente yo bien yo muy bien ¿dónde estás? ¿dónde te encontrás? San Pablo en este momento como siempre ahí tenés tu base aquí es donde duermo más veces por mes ¿qué otros lugares frecuentás? mientras te escuchamos un poquito lejos no sé si por ahí estás con manos libres estoy a ver si ahí te escuchamos perfecto ahí te escuchamos mejor ahí está ahí está bueno sí estoy por ejemplo mañana estoy yendo a Victoria Espíritu Santo arriba de Río de Janeiro para dar una conferencia sobre la economía y la política brasileña la semana pasada estuve en Belendo Pará al norte ahora en diciembre voy a dar unas conferencias en Estados Unidos también así que viajo bastante además de los viajes a Buenos Aires de todos los meses que la voy a ver a mi madre por supuesto qué interesante lo que acabas de decir vas a dar una conferencia mañana o pasado creo que mañana sobre economía y política de Brasil que la da un argentino sí vos sabés que además se da una curiosidad de la misma manera que estoy en La Nación Más como analista internacional también estoy en la Joven Pan que es una es una red de televisión local de acá de San Pablo de Brasil en general y hay un programa en particular que estuve recién que se llama Pánico que te muestra las las diferencias de escala vos sabés que ese programa Pánico para darte un ejemplo sale a la una de la tarde yo salgo los jueves a la una hasta la una y media a una cuarenta y cinco en ese programa empiezo analizando la realidad económica internacional foco en la región América Latina particularmente Brasil ahí después hay un momento segre que hago una conclusión hoy conté una fábula pero siempre hago algún alguna alguna mención de alguna cosa de la realidad y termino cantando siempre canto alguna música bueno yo te he visto cantando en tus en tus videos no sé si en instagram o en twitter en algún lado te vi cantando exactamente bueno lo curioso es que a la una de la tarde en youtube del programa Pánico 176 mil 176 mil personas fíjate la escala macu impresionante impresionante es que fíjate cómo cambió me interesa esto conversarlo con vos Gustavo cómo cambió el otro día a mí Panerai la marca de relojes me invitó me invitó a su presentación de sus nuevos relojes acá en Puerto Madero en Argentina en Buenos Aires y yo decía me sacaron unas fotos como a todo el mundo pero yo decía antes vos estabas pendiente de que esa foto se publicara en una revista o qué sé yo ahora si no se publica en esa revista que ya de hecho casi ni existen vos los publicás en tus redes y ahí tenés esa repercusión que acaba de tener vos vos te haces una foto publicás en tus redes y tenés 100 mil personas que te ven es increíble vos fíjate que en los videos de mi instagram los reels creo que se llaman reels reels si si yo aprendo con reels aprendo con mi hija bueno pero pará vos te siguen 160 mil personas ahí te fuiste un poquito de línea hoy te empecé a seguir a ver bueno ahora estoy hoy estoy con 173 mil el día de hoy aumentó por haber salido había salido en pánico pero vos fíjate que de economía la cantidad de gente que ve los videos es relativamente buena por supuesto son miles de personas por la escala brasilera pero filmé uno con mi hija bailando en mi casa y tiene un millón doscientas mil visualizaciones macu un millón doscientas eso está en instagram está en instagram sí hará unos tres meses atrás ese video ese video lo colgaron en instagram o es tiktok eso con tu chiquita no no instagram yo no tengo tiktok porque lo único que me falta es otra red social para mostrar no 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 lo dije más por tu hija que por vos ojo no no ella creo que tiene yo no sé pero no no fue en mi instagram y cuando miramos me dice mi hija papá vos viste la cantidad ahí veo y digo sí mil doscientos no no es mil doscientos es un millón doscientas mil visualizaciones le digo no no puede ser bueno no sé qué pasó un millón doscientas mil visualizaciones es una locura la verdad que las redes sociales es increíble como uno llega a públicos diferentes y como ese público de repente en algún momento dijiste algo que no le gustó y te deja de seguir y chau obvio obvio y salís de twitter que en twitter si no hablas de política y eso como que la gente no le interesa lo que le interesa en twitter es que des tu opinión o para bien o para mal pero te quieren ahí a la gente lo que le interesa en twitter es putear a alguien no importa quién después ves sí después ves y cómo te trata el bueno ahí sos reconocido pero cómo te tratan en estas conferencias te contratan por lo tanto de ser muy atractivas tus conferencias y qué estás hablando últimamente porque yo después quiero pasar un poco la elección del domingo pasado pero te quiero preguntar primero como analista de qué hablas en ese escenario mira lo que hablo en general es por qué Brasil cómo está Brasil primero por qué Brasil está como está hasta la última de la semana pasada era que podía ocurrir si ganaba Lula y si ganaba Bolsonaro la de mañana es qué va a ocurrir con Brasil y qué va a ocurrir con América Latina ese es el espíritu de la de mañana claro y bueno ahí te tengo que preguntar porque en realidad en Brasil que con este ajustado triunfo de Lula se dio lo contrario que en otros lugares donde la economía manda es decir una buena economía como está pasando ahora con Brasil hubiera hecho que el candidato fuera reelecto en cualquier otra parte del mundo en general no sé vos qué pensás yo estoy de acuerdo con eso pero vos sabés que el efecto de la bonanza económica en Brasil no le había llegado todavía a la gente si las elecciones hubieran sido acá un mes o dos yo no tengo duda que ganaba Bolsonaro más cuando las encuestas lo daban ganador fácilmente a Lula yo tuve el atrevimiento de decir que no veía eso en la calle y lo manifesté en mis salidas de la nación más donde decía mira yo no estoy diciendo que va a ganar Bolsonaro pero no me parece que gane Lula tan fácil cuando en la primera vuelta Lula no gana y tenía 6 millones de votos dije ojo porque esto no quiere decir que Lula gana automáticamente con una transferencia de votos de los otros que votaron a otras opciones y vos fijate que de alguna manera el resultado de las elecciones de Brasil fue determinante por el lugar más pobre de Brasil que es el noreste que coincidentemente está administrado por el partido de los trabajadores de hace muchísimos años que tiene los peores índices de alfabetismo o sea los mayores de analfabetismo la peor salud la peor educación la mayor pobreza y el menor ingreso de renta per cápita y coincidentemente siguen votando a lo mismo y eso le dio solamente en el estado de Bahía 3 millones y medio de votos a favor de Lula cuando en el nacional Lula sacó 1.900.000 sobre Bolsonaro es como si yo te dijera que el próximo presidente de Argentina lo elige la matanza punto chau claro claro bueno me hizo acordar mucho del kirchnerismo ahí hablaste de un tema muy súper interesante que es la transferencia de votos de esos 7 millones que decís vos algunos hablaban de más todavía de más millones en donde no se da la transferencia de votos según lo que sus líderes piden ¿no? no cuando alguien de acá no sé Fernando Enrique Cardoso dice yo apoyo a Lula bueno será él y sus familiares y amigos íntimos no hay una transferencia del partido el partido hoy te diría inclusive que los partidos políticos en general tienen el andamiaje de la estructura el recurso y los fiscales en Argentina acá no se necesitan fiscales pero lo que empuja y trae acción es el candidato no es el partido y esto se observó claramente al Bolsonaro conquistar 7 millones de votos y Lula 3 millones de votos de los 9700 eso era de los 10 millones que estaban ahí fuera de ellos exactamente vos fijate que y todos los que habían perdido tercero cuarto y quinto habían apoyado a Lula con lo cual automáticamente debería haber una transferencia de los 10 millones hacia Lula y no se dio fueron 7 millones de Bolsonaro y 3 millones de Lula y creo que ahí también le falló a Bolsonaro visto ahora con el diario del lunes una parte discursiva diferente la izquierda tiene una gran virtud y yo te diría que es una de las pocas que lo encuentro que primero habla con el lenguaje de quien lo vota y segundo hace propuestas que después no sabe si las va a poder cumplir pero le sirve para conseguir la preferencia electoral Bolsonaro fue más sincero y dijo esto lo voy a hacer esto no lo puedo hacer y eso de repente para un político es difícil porque llegó agua donde no había no había agua y vos fijate que es más importante que en un lugar que no había agua hay agua donde no había cloaca había cloaca y la gente del noreste dice no no a mí que me representas Lula pero para la gente del PT de Lula es la que te está generando pobreza y ahí me recuerda una frase muy interesante de Gustavo Petro presidente de Colombia que dice a los pobres hay que mantener a los pobres una esperanza para que te sigan votando me suena a kirchnerismo también que el otro día Petro se reunió con mirá con quién con el presidente con Maduro no se puede creer no bueno pero está bien están tratando de hacer la patria grande latinoamericana y vos fijate eso nos cuesta caro porque si uno tuviera que che mirá entre Cristina y Alberto y la verdad que no me simpatiza ninguno pero Cristina se gastó dos mil pesos y consiguió una foto de Lula con el gorrito que decía CFK 2023 y Alberto se tuvo que tomar un avión con un montón de inútiles que vinieron a acompañarlo para conseguir la misma foto totalmente totalmente ¿cuáles son las a ver si Argentina y Brasil era Bolsonaro cuáles son los negocios que hace Argentina con Brasil se llevan mal Alberto lo ha dicho Argentina se lleva mal ¿en qué nos vamos a beneficiar los argentinos con esto de que Lula ganó o no nos vamos a beneficiar con el tema del intercambio comercial? si uno tuviera que definir quién se beneficia yo te diría que el que se beneficia es Scioli porque va a haber seguramente un intento por parte de Lula de ayudar a Argentina y lo visualizo en dos temas me parece el primero plata para el gasoducto pero no por la ayuda en sí sino porque Brasil precisa el gasoducto porque precisa gas Argentina y Brasil tiene dólares y Argentina no entonces me parece que ahí puede haber una buena complementación creo que también puede haber otra que es vinculada por ejemplo al tema es un tema un poco técnico pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible el sistema de monedas locales se llama este sistema de monedas locales permite que las exportaciones se realicen en pesos o en reales nadie usa pesos varios usan reales pero la compensación de esas operaciones se hace todos los días con lo cual como Brasil le vende a Argentina más de lo que Argentina le vende a Brasil hay salida de dólares todos los días a través del Banco Central en Estados Unidos lo que se puede llegar a conseguir es que se financie entre 60 y 90 días estas operaciones lo que en la práctica es evitar salida de dólares por 60 o 90 días de las reservas del Banco Central Argentina y esto puede ayudar mucho al empresariado a la industria argentina pero el que va a negociar todo eso es Scioli y por eso creo que lo puede beneficiar a Scioli si el día de mañana pretendería ser eventualmente claro vos decís ahí hay un cortocircuito porque si el que el que negocia con Brasil es Scioli pero el ministro de economía es Sergio Massa que es el enemigo de Scioli claro bueno pero Massa hasta donde yo sé no tiene demasiados vínculos con Lula Scioli cómo es eso no tengo claro no sé si vos lo tendrás claro en el sentido de decir cómo sigue la vida política del presidente actual de Bolsonaro va a depender de lo que él quiera hacer yo creo que tiene estructura suficiente como para candidatarse el día de mañana dependerá también de qué tipo de gobierno haga Lula considerando además que Lula tiene mecha corta porque tiene 77 años y el próximo a las elecciones va a tener 82 de cualquier forma creo que hay un acuerdo con el candidato y electo vicepresidente Geraldo Alckmin para que el sucesor eventual sea él porque el Partido de los Trabajadores de la misma manera que el kirchnerismo armó la estructura partidaria sobre una única persona en Argentina Cristina en Brasil Lula y Lula para no perder protagonismo Cristina para no perder protagonismo no armaron sucesores a las cuales fueron haciendo transferencia de poder entonces probablemente el Partido de los Trabajadores se vaya desagregando como hoy está desagregado el PSDB de Fernando Enrique Cardoso de Aesio Neves de el propio Geraldo Alvin que se fue del partido para ser candidato a vicepresidente con una izquierda no tan radical y más hacia el centro representado por Geraldo Alvin que por otro lado debemos decir no tiene nada de simpático tiene la simpatía de una lechuga pero es una persona que maneja bien el recurso público ha sido buen gobernador de San Pablo durante dos periodos y creo que eso puede sumar para además darle una cordura a un gobierno de Lula que no queda claro todavía Macu quién va a ser el ministro de Economía y qué propuestas económicas va a tener claro bueno depende mucho también ahí de la muñeca en el Congreso porque tiene mucha cosa en contra ahora bueno tiene un Congreso contrario a él y tiene además un Banco Central autónomo por una ley de propio Bolsonaro que él no puede echar al presidente el presidente del Banco Central se queda y recordemos que a cargo del Banco Central está la política monetaria o sea si Brasil emite o no y no emite cómo juegan la tasa de interés también junto con el Comité de Política Monetaria que prioritariamente empuja al Banco Central entonces Lula va a tener algunos límites ahí Congreso Banco Central presupuesto pero me parece que va a apuntalar a a escribir la última o las últimas páginas de su historia política para tratar de apagar todos los casos de corrupción que tuvo su gobierno y él en particular recordemos también que no fue inocentado sino que fue anulado el proceso que lo había hecho culpable en tres instancias diferentes exactamente ahí nombraste dos o tres veces a Cardoso y cuando Lula tuvo la primera presidencia tuvo mucho apoyo al principio porque continúa políticas de Cardoso es decir por ahí capaz que podría tener políticas promercado o políticas que sorprendieran en el sentido de un más más de centro con Lula en el poder ¿cómo lo ves a eso? Lula fue un presidente violinista porque él llega a la presidencia con políticas de izquierda pero ejecutaba la economía con políticas de derecha lo hizo en su primer gobierno lo hizo en su segundo gobierno lo tiró al demonio le costó la presidencia volvió a lo que es el tripo económico que es superar el fiscal metas por inflación con un banco central autónomo ahora y libertad de cambio genera oferta pero no no haga cepo genera oferta para que haya libertad cambiaria y esto me parece muy útil y yo creo que Lula lo va a continuar no me parece que lo vaya a tirar por la ventana porque de alguna manera eso le permitió en su primer gobierno y en su segundo gobierno que Brasil tenga indicadores realmente muy buenos que sea grado de inversión que sea uno de los lugares que más captaba inversiones directas productivas si uno no hubiera tenido los casos de corrupción yo te diría que Lula fue un muy buen presidente claro ahí la nombraste a Dilma ni la mencionaba el otro día cuando hablaban en el acto de los actos de campaña la tenía cerca y ni la mencionaba la escondían medio que la tenía medio escondida Dilma para Lula es como Fernández Alberto para Cristina igual es un poste electoral es un poste electoral que lo pusiste para decir vos haces lo que yo te digo y de repente el poste cobra vida y dice no yo mando y se mandan unas macaras gigantes Dilma lo hizo y Alberto también totalmente te hago la última pregunta como establecenos una magnitud de la economía de Brasil versus la economía de Argentina un monstruo al lado de un país chico en qué sentido a la economía de Uruguay con Argentina o sea Brasil es un monstruo de grande bueno vos tenés hoy que el estado de San Pablo tiene un producto britaintero mayor que el argentino y es una provincia es la más importante pero es una provincia perdón Gustavo el otro día salió que creo que la quinta potencia del mundo es el estado de California en Estados Unidos bueno por ejemplo sí claro bueno si el estado de San Pablo fuera un país estaría en el número 29 creo así que sí claro sí es muy importante y te diría que en escalas separadas uno podría decir que es mínimamente cinco veces más grande el mercado para determinados sectores y en algunos llega diez veces más grande que Argentina siendo que en la década del 80 el PBI de uno y del otro estaba equiparado y en la década del 60 Argentina era mayor económicamente que Brasil qué impresionante qué impresionante y ese consumo que tiene Brasil cuál es cómo está ahora la economía cómo la cómo la transitás en la calle vos qué hace la gente puede puede ahorrar consume cómo es el día a día de la gente en Brasil consume sin inflación la inflación hoy está proyectada por el 5 y medio por ciento al año crecimiento económico de un 2 70 para arriba 5 millones de nuevos empleados de la economía formal del gobierno Bolsonaro 8 millones y media de nuevas empresas del gobierno Bolsonaro inversiones directas del exterior record la economía brasileña está volando volando por eso sería tonto por parte de Lula tirar todo esto por la borda no yo creo que va a seguir casi todo igual como hizo con Cardoso me parece desde acá lo veo así por eso no creo que lo haga para mí va a ser criterioso claro para no tomar bueno esas hay muchos muy pocos países que tienen políticas de Estado en donde continúan lo que hizo el anterior presidente bueno Brasil mantiene siempre políticas de Estado al margen del gobierno Argentina siempre mantiene políticas de gobierno al margen del Estado y por eso uno está como está y el otro está como está totalmente Gustavo te agradezco la atención me encanta conversar y escucharte con todo lo que sabés te mando un abrazo fuerte y como siempre mis respetos gracias a tus órdenes Macu cuando me necesitas siempre estoy un abrazo me esperá y una sola cosa me acuerdo que año 2018-19 te habías ido para la época de tu cumpleaños que no sé cuándo es con amigos de viaje me parece estoy de viaje con amigos me dijiste cada cinco años me voy a algún lugar del mundo con mis amigos de la vida cada cinco años fue en los 55 falta para los 60 todavía dos años así que falta un poquito para el viaje extraordinario pero sí había sido en Las Vegas ah ves en Las Vegas abrazo fuerte gracias Gustavo otro para vos hasta luego adiós Gustavo Segre desde San Pablo en Brasil el gran analista político económico que tiene Brasil pero es argentino es Gustavo Segre nos volvemos a encontrar después de la tanda de los comerciales ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un Whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un Whatsapp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.ss salud.gov.ar 0800 222 7258 3 renem número 11 79 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagó más activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagó más más voz Volkswagen Spasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos hasta las 3 de la tarde en nuestro programa de los sábados el otro día me tocó hacer un vivo muy interesante un live en Instagram fui a uno de los lugares que a mí me había encantado ir había ido con una novia con Vilma habíamos ido a tomar un café y recuerdo que el dueño de ese café nos dio una lección una clase de cómo era el café pero básicamente noté un gran entusiasmo y una gran energía sobre el mundo del café y un gran optimismo sobre ese mundo siempre me quedó y dije bueno, algún día tengo que volver y le propuse a Fernando que está en línea al dueño de OSCAFE hacer un día un vivo conversar acá en la radio como lo vamos a hacer ahora y que nos cuente un poco sobre OSCAFE pero vamos a hablar con él antes hay una historia previa a OSCAFE porque Fernando es arquitecto ¿cómo te va Fernando? ¿qué decís? soy Macu buenas tardes Macu ¿qué dices? como que gusto oírte nuevamente que bien la pasamos el otro día Macu qué lindo sos un gran anfitrión me convidaste a unos cafecitos riquísimos sos un gran conversador y eso me encanta me fascina bueno mientras estamos hablando para envidia tuya y de los oyentes estoy tomando un café natural que es un café de Guatemala de la región de Huehuetenango 1800 metros de altura un café natural que significa un fermento natural que el fruto del café está secado al sol 45 días le recomiendo que sean buscadores de esos granos buscadores de aquellos lugares que hagan el café con cierto cariño con cierta pasión con cierta conocimiento con esto de la trazabilidad porque la verdad hay una diferencia enorme y esto no solamente lo digo yo sino que el mundo está en búsqueda de esta la excelencia en la alimentación y esto la verdad que es para para comunicarlo para para promoverlo y disfrutar ¿no? que en definitiva es lo que nos estamos invitando que bueno a ver primero una pequeña reflexión sobre lo que dijiste tomé ese café porque me lo convidaste el otro día es exquisito y me lo convidaste después de comer unos dátiles que hacen ustedes ahí en la casa que tenés arriba de los cafés que lo hace tu mujer y tu hija pero ahora voy a hablar sobre eso me hiciste acordar con esto del secado del café con la historia esta que me acabas de contar la mamá de mis hijos ahora yo estoy separado obviamente tienen campo en Chilecito en La Rioja y me encantaba ir cuando ponían a secar durante un mes o más las uvas y se hacían se volvían pasas de uva me fascinaban esas redes que ponían en el medio del campo con 40 y pico de calor no todo el día claro básicamente es el mismo procedimiento en la jerga cafetera se habla de beneficio justamente es el beneficio que el granito de café que en este caso es el carozo de la fruta al secarse al sol esa deshidratación lo absorbe ese carozo ese grano de café la deshidratación de ese fruto lo absorbe despacito y dándole todos los nutrientes todo el pulsor toda esa cosa que ahora que decís de la paza de uva es perfecto la paza de uva a diferencia del grano del café tiene más carne que el carocito el carozo de la paza de uva yo creo que me lo como pero producto que está todo concentrado en esa paza de uva riquísima lo mismo pasa con el café totalmente ¿qué pasa con la otra parte del fruto del café? porque hablás vos del carozo que es el café ¿qué pasa con la otra parte? yo no la he visto eso se llama cascarilla nosotros tenemos cascarilla estoy siempre en la búsqueda de unas cascarillas de un café de una varietal de café que se llama queilla que es muy común en Panamá esas cascarillas se hacen té se hacen té así que soy apasionado de todos esos esas materias primas donde uno le saca aprovecho absolutamente todo en este caso es muy simple porque es un frutito a ver si entendí bien el carozo es el café y la cascarilla ¿hacés un té con la cascarilla? haces té de cascarilla de café muy rico te lo recomiendo que interesante lo que no te pregunté es si vendés tés ahí en los cafés ¿hay té? sí sí también tenemos unos tés unos blends hechos para nosotros que parte me lo hace Inés Bertón otra parte me lo hace Saus Matías que son dos dos amantes del producto del té buscadores de té en todo el mundo así que proveedores muy buenos que acompañan a la infusión o sea es que el té junto con el café la semana pasada hicimos una charla muy linda ahí en el Ojo de Recoleta con Inés Bertón donde hablamos justamente a través de un reportaje una nota que salió en La Nación el duelo entre el café y el té yo hice un poco de identificar eso y realmente el café y el té son productos milenarios en el caso del té pero con propiedades que son que también se dice y uno ve en diferentes medios tiene muchísimo valor y al organismo y fibra en el caso del café claro esto que si el café hace mal o hace bien la cafeína es necesario yo creo que todo esto forma parte de los límites que uno tiene que tener tampoco tenemos que tomar 20 litros de café por día los excesos hagas lo que hagas los excesos son malos entonces sí saber que el café es bueno que es lo que queremos transmitir en esta charla siempre y cuando tenga trazabilidad en todos los procedimientos los procesos desde la planta a la a la taza que es lo que hacemos y nosotros como último eslabón de todos estos procedimientos hacemos un producto que va acompañado de esta cosa linda que tenemos y que vos lo volverás tanto es el vínculo entre nosotros entre los seres humanos entre los pares una buena vibra automáticamente una charla se convierte a un café se convierte más interesante entonces todo esto creo que es muy lindo compartirlo y disfrutarlo sí me encantó muy impresionante esto que acabas esta última parte que acabas de decir que se nota mucho en los cafés esa charla esa comunicación ese vínculo que tiene el café con las personas justo el otro día también pasaba la gente que de Coldplay que iba a ver a Coldplay eso lo armaste y aparte ustedes están haciendo también además de café hacen como me hiciste probar un dátil riquísimo de chocolate después me llevé un pedacito de otra como una especie de torta de banana o algo así contanos esa mesa de dulces que también tienen expuesta ahí y que acompañan a los cafés mira ese café se divide en tres patas la primera pata importante fundamental es la cocina que la lleva a cargo mi hija y mi mujer también está mi cuñada gente que apasionada por la cocina y más post pandemia o durante la pandemia que el tiempo nos llevó a tener ese control de la misma manera que les estoy contando del control de la trazabilidad del café en la pandemia nos convertimos un poco en cocineros y en panaderos claro en amantes y básicamente con tener el control perdón tengo un hijo panadero que se inició en la pandemia y le va muy bien ahora aprendió mucho ahí en la propia cocina de su casa si lo sé estuve viendo que está en zona norte exacto a ver si hacemos algo en conjunto me encantaría si se va a emocionar cuando le diga que estamos hablando en la radio y que dijiste esto así que después lo voy a llamar para que se ponga extraordinario extraordinario bueno entonces todo lo que tenga que ver con la cocina está a cargo de ellas la parte administrativa a cargo de mi hijo y mi nuera es una especie de volver a los orígenes ¿no? claro una empresa bien familiar de antes los oficios de antes donde todos se metían manos y estaban todos muy involucrados este es un poco también un gran factor que queremos transmitir aparte del producto de alimentarnos bien y alimentarnos a conciencia y ser muy conscientes con lo sustentable con el uso de productos controlados que no sean de baja intervención yo creo que eso eso es muy importante creo que el mundo apunta al no branding ¿no? a la cosa más homemade hecho en casa tener control de todo en fin me parece que es un un gran mensaje que creo el mundo apunta a eso ¿no? sí totalmente te quiero llevar al tema de las máquinas de café ¿no? porque así como los autos en el mundo hay grandes países fabricantes de autos Italia Alemania Japón Estados Unidos en fin ¿cuáles son? porque por ejemplo hace un tiempito acá yo te conté el otro día Fernando que hay un café acá a la vuelta que es muy exitoso y un día pasaba y un amigo mío miraba la máquina de café como si viera una Ferrari ¿no? entonces me dice mirá lo que es esa máquina de café lo que sale no sé cuánto me dijo que salía la tuya la del otro día que vi es una máquina que es como si fuera una Ferrari es decir ¿cuáles son esas máquinas? ¿cuáles? ¿dónde están los grandes fabricantes de máquinas de café del mundo y cuáles hay acá en la Argentina? bueno mirá existen un tema muy fundamental que tiene que ver con para que vos tengas esta nueva tendencia de cafeterías es como cuando uno se prepara para una competencia yo tengo una 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 carrera en Fórmula 1 no se me ocurre ir con un karting con un auto yo necesito un auto en las condiciones que me que me voy que voy a afrontar al 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 el desafío lo mismo con el café el desafío es decir las máquinas tienen que ser máquinas que no solamente no te dejen eh fuera de pista sino que te te den que te y además que te garanticen eh estándares ¿entendés? presión continua eh yo cuando viniste te mostré un poquito nosotros tenemos equipamiento que tampea que es esto de de apretar el café en el portafiltro si si todo el tampeo todo el tampeo de los portafiltros son de de hoy de 15 kilos y y todos parejos después la cantidad de café molinos que muelen muelen café on demand eh de acuerdo a las exigencias y a lo que yo le pido no es cuando me dicen ¿cómo es? y bueno es una receta ¿cómo es esa receta? y va variando de acuerdo al clima eh hoy es 18 gramos de café mañana es 18.5 ¿hay diferencia? sí hay diferencia entonces tenemos que hacer tenemos que tener equipamiento para eh eh ese grado de sofisticación que nos exige el público y que exige que hoy todo el mundo busca es producto de equipamiento respondiendo a tu pregunta los grandes equipamientos eh están en aquellos países donde tienen historia Italia es uno de ellos Italia dice tener el mejor café del mundo pero en realidad el café viene de Latinoamérica o sea hay algo que el mundo hay algo que el mundo se tiene que arrodillar ante el pueblo tan castigado latinoamericano es a través del café pero ¿qué tiene Italia? tiene equipamiento y tecnología para que las máquinas tiene las máquinas para hacer ese café pasa lo mismo con el chocolate vos le vas a pedir al suizo que te dé un cacao no saben si tú una sola planta de cacao en Suiza sin embargo tienen los mejores chocolates ¿por qué? porque tienen los mejores equipamientos entonces volviendo a la cosa más humana de ahí viene esta cosa tan particular que tiene O que tenemos los latinos que es no tenemos equipamiento pero tenemos intelecto tenemos este este espíritu yo que acabo de llegar de Europa este espíritu más conciliador un espíritu que pensamos en el otro en la charla tener una charla con alguien donde uno le da una palmada le da la vida con un buen café lo duplicás entonces todo eso es el valor agregado que tenemos al menos de O que queremos transmitir al mundo acá a todo aquel que disfrute de un buen momento sabiendo que la gente está ávida de eso de búsqueda de momentos agradables no estamos para pasar para para pálida queremos vivir la vida libremente entonces queremos colaborar con un buen producto con una buena atención marcar la diferencia hace un rato hablabas de un café el que estabas tomando un café de qué país era de Centroamérica Guatemala de Guatemala región de Huehuetenango también tengo ahora tengo un café que es de Nicaragua tengo hoy tenemos tres tipos de café Guatemala Nicaragua y Colombia que es un clásico pero vos fijate en base a lo que te estoy diciendo Nicaragua países que están golpeadísimos golpeadísimos pero bueno nosotros honramos la labor en este caso de los nicaragüenses donde Salvador tenemos un café de El Salvador tremendo entonces honramos la labor de los de los de los cafeicultores de ese pueblo tan castigado otra cafetería también muy buena Ninina tiene café de Bolivia Bolivia se ha volcado en vez de la coca se ha volcado el café entonces es como que honra más a las familias honra más el trabajo dejar implantaciones que de golpe no 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 rinden como rinde ahora el café en fin todas estas cosas que creo que tienen una connotación humana muy muy particular muy linda y nosotros somos de alguna forma instrumentos para transmitir todo esto y la última pregunta medio que la estuviste contestando recién pero ¿cuáles son los países productores importantes generadores de riqueza del café en el mundo? Mirá así como te digo que Italia no tiene un solo cafeto ni cacaos suiza ni bélgica ni en Nueva York existe café ¿qué pasa con el café? el café crece en lo que se llama el cinturón del Ecuador en el mundo ¿y qué pasa en el cinturón del Ecuador? ubiquémonos dos minutos es la parte más vulnerable del planeta tenemos África tenemos como digo Latinoamérica por los castigadísimos África por los dominados por los gobiernos ¿no? por señores feudales casi casi muchos algunos dictadores ¿no? en África dictadores exactamente dictadores de Latinoamérica entonces de ahí viene de ahí viene el café de ahí viene el café de la zona más vulnerable por eso esta nueva tendencia del café de lo que se llama la cuarta ola a mí no me gusta llamar café especialidad me gusta llamar café de los apasionados hacer las cosas con pasión porque si hablo de café especialidad no quiero ir muy puntualmente voy más al macro hagamos lo que hagamos lo tenemos que hacer con mucha pasión y ahí está un poco el éxito entonces el café el café viene en esos países tan en situaciones tan delicadas socialmente culturalmente económicamente entonces el café la nueva tendencia del café de especialidad o la nueva ola del café es en el tercer la labor de esa gente entonces con pagos con trato justo pagándole nosotros pagándole quizás a diez veces más de lo que lo pagan las grandes corporaciones las grandes corporaciones solamente ven los números el cash flow claro como los supermercados que compran bien barato claro y acá es como para productos super nobles donde no se puede medir el esfuerzo de los café se les paga bien y el producto la diferencia entre los productos es increíble increíble te das una idea todos esos procesos todo esto que te estoy comentando forma parte de los procedimientos de esta trazabilidad que tenemos que tener controlada desde el cafecultor conocemos a los cafecultores de Nicaragua de Guatemala las fincas de la familia Mierich me sale Iván Gutiérrez cantidad de cafecultores que después los procesan unos secados al sol otros despulpados con uso de agua otros procesos que están explorando después el traslado hay que tener un control del traslado para que ese grano que es hidroscópico que significa que absorbe olores y sabores y humedades pueda ir todo en un contenedor cerrado después cuando llega a la Argentina que llega en verde lo que se llama el grano con humedad se tuesta acá y así toda esta línea está súper controlada y el producto realmente es maravilloso perfecto o sea que el café que llega se tuesta todo en la Argentina antes de cuando llegas siempre se comercializa exactamente los cafés se comercializan en todo el mundo de verde que significa que es un grano que tiene un porcentaje de 11% de humedad la humedad lo que hace el agua ocupa imagínate una esponja una esponja llena de agua impide que el olor a cuero que pueda llegar a venir en el barco no entre en el grano ¿entendés? el grado el grado de sofisticación que tenemos de totalmente freak o sea que si viniera si viniera cocinado ese grano no sé cómo le llamás tiene un deadline tiene un deadline porque al no tener humedad es una esponja es como un secante ¿viste? ¿te acordás cuando en casa en casa de nuestros padres le ponían a la sal le ponían granos de café ¿qué hacía el grano por café? como es una esponja absorbió la humedad de la sal ¿te acordás? claro es así que absorbe muy interesante la última pregunta que te quiero hacer Fernando es esta Oz Café estás abriendo en distintos lugares incluso estás abriendo otro acá en Buenos Aires contame eso mira el crecimiento de Oz Café es un crecimiento muy 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 pausado muy 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 pensante paso a paso como en Mostaza Merlo sí una cosa muy delicada donde intervienen muchísimos factores el tamaño del local el local chiquito un espacio exterior yo ahora estoy afuera del local y tengo vos fuiste testigo tengo una vereda divina 30 personas tomando café disfrutando café y están en el espacio con un día maravilloso el sol al sol calentito entonces esos locales tienen que cumplir una cantidad de parámetros que los elegimos con mucho criterio ¿no? y bueno y de crecimiento acá tenemos dos locales acá y ahora estamos abriendo Barcelona hace tres meses y hace un mes abrimos en Madrid siempre tratando de llevar este concepto que te acabo de contar ¿no? el trato humano productos son los mismos cafés que tenemos acá los tenemos en Madrid y en Barcelona vamos a empezar a tastar allá en Europa para para poder transmitir todo esto que te estoy contando transmitirlo también en los locales en fin ser muy coherente con con el producto que sale de la planta llevado a la taza a cualquier parte del mundo Fernando siempre un placer hablar en estos días paso a tomar mi cafecito y a seguir conversando te mando un abrazo fuerte bueno muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y los espero cuando quieran por acá a propósito decinos la dirección de Buenos Aires Roosevelt 1894 Roosevelt y 3 de febrero perfecto un abrazo Fernando gracias chao adiós gracias a vos adiós Fernando el dueño de Oz Café hacemos una pausa y después lo vamos a tener a Eugenio Cutica seguramente y a Federico Cuco Bartender Cutica artista deslumbrante argentino que vive entre Estados Unidos y Argentina chao volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 101220 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites más energía física llega a Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos Volkswagen Espasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Espasa encontrá el Volkswagen que buscas visitanos www.espasa.com.ar mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, aquí estamos seguimos hasta las 3 de la tarde yo me perdí no sé si me me mandaron una comunicación porque no encuentro acá el diálogo pero no sé si está si está Cutica si lo encontraron si lo podemos saludar en fin este si me podés escribir Javier me harías el favor porque justo no sé si me escribieron pero se me fue Gonza ¿estás en línea? Lo tenés Macu a Eugenio cuando quieras Ah, mirá bueno, bueno, bueno gracias, gracias Eugenio Cutica ¿cómo te va? Macu te habla buenas tardes Macu Mazuca ¿cómo le va a usted? ¿cómo está? ¿qué dice? Genio Genio escúchame sos un éxito tras otro en Argentina porque sabemos que estás en Estados Unidos que te va muy bien ahora nos contarás pero te viniste a Argentina e hiciste una exposición hace 10 días que estuve yo ahí en pleno Barrio Norte en Quintana y Rodríguez Peña con unas muestras que fue un éxito ¿no? y entiendo que con un gran éxito también en ventas sí, así es usted está en lo correcto señor Macu Mazuca y ahora estoy inaugurando una galería en San Isidro una galería sí no sabés lo que es la galería en San Isidro Enzo, Enzo yo extrañaba la galería que vos tenías ahí en Libertad y Arenales y te fuiste para San Isidro ahora sí sí nos vamos corriendo hacia el norte pero no sabés lo que es esto no se puede aguantar entrás y no se aguanta ¿cuánta obra tenés ahí? hoy están inaugurando ¿cuánta obra tenés? y acá debo tener ahora unos 40 cuadros es fantástico contame ¿dónde estás pintando hoy? porque ahora te veo estás acá sé que hay un hotel de muchísimo prestigio que te tiene recluido en su presidencial que estás hecho un rey en Buenos Aires que te tratan como lo que debes ser que sos un rey y ¿hasta cuándo te quedás y dónde estás pintando? ¿estás en tu estudio pintando? estoy pintando en mi estudio de Barracas y estoy viviendo en este hotel que está en Marriott digamos Marriott que son los dueños de Sheraton ¿no? no sé si se podrá decir el nombre pero estoy ahí te diría que desde el balcón puedo tocar la punta del obelisco a ver si invitás a los amigos que me quiero ir a tomar un champancito a ese lugar porque entiendo absolutamente que tiene mucha historia el lugar donde estás vos ¿eh? sí tiene una historia increíble si querés si querés la puedo comentar brevemente dale dale me interesa me interesa a ver dónde estás viviendo contanos bueno yo cuando tenía 19 años y había terminado el colegio antes no desde los 12 años yo iba a dibujar modelo vivo hasta a la asociación estímulo de bellas artes CITO en avenida Córdoba y Maipú entonces iba al colegio trabajaba y después pintaba hasta las 11 de la noche una disciplina de un general prusiano ¿qué había ahí? porque ahora está el hotel el Sheraton el Kempinski estaba esta hora o el hotel no sé cómo se llama Libertador creo ¿no? no me acuerdo el que estoy ahora se llama Mario no no pero el de Córdoba donde pintabas vos en ese momento ahora hay un hotel también de la cadena de Córdoba en Maipú hay un hotel te preguntaba qué había en ese entonces ahí enfrente enfrente donde dibujaba hay ahora un hotel que se llama Libertador claro claro ahí ahí enfrente dibujábamos modelo vivo entonces todos los días y yo este muy frecuentemente me iba caminando hasta el hotel Panamericano que ahora se llama Mario y ahí había un mural de Carlos Alonso que me encantaba y me quedaba media hora 40 minutos mirándolo este por lo menos una vez por semana porque en ese mural es un paisaje muy grande y estaba pintado Bernie pintando en una tril de campaña en el campo y Bernie había después fue mi maestro yo fui asistente de Bernie claro entonces se empiezan entrecruzar los los hechos y ese hotel para mí ya me conocían los guardias me dejaban pasar me dejaban quedarme ahí mirando el mural solo y pero no sé es una cosa muy extraña porque ahora estoy en el mismo hotel que se llama de otra manera Margaret y estoy en el piso 14 y que tiene un balcón y y está el holisco a mi izquierda y el teatro a mi derecha donde también trabajé un tiempo en escenografía en el teatro y ahí conocí a Ruth muy cerca de la avenida 9 de julio y corrientes y ahí fue toda mi formación con los grandes escritores y pintores porque yo me la pasaba caminando avenida corriente corrientes entre el obelisco y avenida callao y ahí fue toda mi formación porque en aquella época había una gran intelectualidad equiparable a la que había en París fue el momento de los intelectuales argentinos y yo estuve en el medio de todo eso en el bar La Paz en las grandes cartulias imagínate Macu que teníamos 20 años y el que no había leído las obras completas de Borges no lo aceptábamos en el grupo claro bueno de hecho creo que en el bar La Paz vos conociste a tu mujer a Ruth ¿no? sí exacto ahí lo que me decía en ese bar y estamos juntos desde hace 41 años este esa es otra historia esa es otra historia que la conocí le mandé una manzana con el mozo y ella mordió la manzana y después que teníamos los hijos pasamos y el mozo seguía trabajando y me dije mozo ¿se acuerda de mí? y me dijo ¿cómo no voy a acordar? vos sos el de la manzana bueno entonces estoy como sustentado Macu de todas estas historias de mi juventud ahora a esta edad en esta segunda juventud que tengo a los 65 años porque yo soy un viejo joven y es increíble parecería que Buenos Aires me dice mirá te vamos a juntar todo lo que vos viviste en esta ciudad y te vamos a poner en el medio y ahí estoy sustentado qué fantástico qué pasó con ese mural en el hotel con qué perdón con el mural que mirabas vos del hotel qué pasó está ahí está ahí y hoy desayuno bajo ese mural todos los días desayuno ahí en el mismo lugar con ese mural tu historia tu historia con esto que estás viviendo ahí en el hotel te vuelve a decir no te olvides que todo esto tiene que ver con vos absolutamente no solo eso no solo eso ahí están mis maestros Carlos Alonso Berni y los mismos dueños de ese hotel que es espectacular espectacular me compraron un cuadro de 6 metros por 2 metros y lo pusieron en la entrada o sea yo iba cuando dibujaba para practicar la mano a ver ese mural y ahora hay otro mural en la entrada que es mío que es fantástico es muy buena la historia esa muy buena no es tremendo es para escribir un capítulo del libro que estoy escribiendo que se llama ¿Cómo me aburriría sin mí? es el título es el título del libro que lo está corrigiendo escuchá Macu lo está corrigiendo una escribana abogada y jueza en la ciudad de La Plata que lo está corrigiendo el libro mirá estás en manos de expertos sí y la señora tiene 85 años y puede corregir y puede corregir el libro más rápido que yo lo puedo leer o sea es una máquina es un tractor esa mujer que tiene un entusiasmo una garra la vieja escuela argentina claro Eugenio vos pintás varias obras a la vez tengo entendido o no sí siempre sí por lo menos pinto seis seis cuadros a la vez porque si no me aburro y escuchá y hoy cuánto estás haciendo porque vos tenés obra no terminada en Estados Unidos entonces sí también tengo mucha obra Macu tengo trabajo con un caballo con un caballo de alado trabajo muchísimo muchísimo tengo ahora tengo mucha obra tengo vendidos en Argentina más de mil doscientos cuadros y y hechos debo tener en este momento quinientos solo en Buenos Aires vendidos eso solo en Buenos Aires para mil doscientos vendidos acá en Buenos Aires y quinientos quinientos ¿qué dijiste de quinientos? porque no te entendí lo de quinientos quinientos cuadros tengo entre mis talleres de Buenos Aires y de Nueva York ah ahora que los tenés en tu propiedad quinientos sí y después vendí otro vendí otro tanto en el resto del mundo o sea impresionante me convertí yo era yo era totalmente bohemio o sea a mí o sea yo era un ser descartable podía haber muerto de cirrosis y no sé qué me pasó me convertí en un workholic ¿por qué? ¿tomabas? ¿por qué decirlo si tomabas mucho? bueno me pasaron cosas muy muy serias muy bravas mi vida es una vida en carne viva y en un devenir ¿no? constante y digo sí sigue siendo así en este momento y este sí yo podría haber tenido adicciones muy fuertes y lo que me salvó fue el arte el arte me salvó la vida o sea por lo que lo que estás contando deduzco que antes bebías y no trabajabas tanto y ahora dejaste todo eso y estás trabajando un montón y sos muy prolífico en cuanto a la cantidad de obras que haces sí se podría decir algo así sí se podría decir algo así pero yo era un diletante yo era un bohemio total imagínate cuando la conocí a Ruth Ruth era no era un ser humano era parecía yo le pregunté cuando la conocí vos sos un ser humano porque era una una hermosura total era divina y este y me dio el teléfono para que la llamara y entonces suena el teléfono y me llamó era ella que me llamó a mí y me dijo Eugenio nunca me llamaste y le dijo ah disculpame me olvidé hace una estaba leyendo dice pero hace una semana que nos conocimos digo y hace una semana que estoy leyendo o sea yo me compraba yo me compraba libros pone de 15 libros y comida en lata y embutidos y me subí a la cama con los libros y la comida y me quedaba una semana en la cama leyendo entonces ella le decía a las amigas me dijo que estuvo una semana leyendo por eso no me llamó y todos se cagaban de risa pensaba que era mentira pero era verdad era la verdad yo vivía así así no pintabas en ese momento porque el talento ya lo tenías vos ya eras pintor sí sí pintaba pero pintaba ya te digo mi obsesión siempre fue la educación la autoeducación y formarme y lo que pinto ahora no yo no copio lo que veo sino que hago visible eso invisible mis cuadros salen de adentro hacia afuera es una actitud filosófica o sea llegué a algo y entonces tengo algo para decir a través del lenguaje de la pintura eso es lo que me mantiene activo qué fantástico y qué qué te has propuesto de qué cantidad de obras te gustaría pintar en los próximos cinco años y bueno mira eso tiene algo que ver con que yo tomo la medida del tiempo esto creo que lo dijo Borges con los cuadros que hago o sea ahora tengo 65 años calculo que puedo llegar a tener si me cuido de salud puedo producir durante 20 años más y estoy aprendiendo a producir en esta edad que tengo porque mis maestros no lo supieron hacer y eso lo consiguieron un gran error aprender el arte y trabajar con asistentes porque Miguel Ángel decía la pintura es una actividad de la mente se puede pintar sin tocar la tela bueno no es que yo no toco la tela pero estoy aprendiendo a tener colaboradores súper inteligentes súper talentosos y dirigir dirigirlos a ellos y decirles tal cual aparecen los cuadros en mi mente vos decís trasladarle que ellos pinten pero vos ya eras un asistente de Bernie con lo cual los grandes ya tenían asistentes sí sí es verdad tenían asistentes pero eran asistentes más que nada para pintar murales cuando el trabajo físico era demasiado hoy en día se trabaja muchísimo con tecnología y con asistentes y tal bueno como se hacía en el renacimiento Rafael tenía 150 asistentes claro bueno esto es lo que yo estoy aprendiendo para seguir produciendo porque el cuerpo decae pero la mente sigue intacta y entonces y sigo produciendo te hago una pregunta que nunca te hice ¿cuál es tu cuadro preferido? ¿cuánto vale? ¿lo tenés vos? ¿lo vendiste o todavía no lo pintaste? ah este no bueno hay un cuadro que se llama cuando empezó todo ¿no? hablo de cuando empezó todo que que hubo un salto hubo se catapultó mi obra a partir de un cuadro emblemático que se llamaba la última escena de mujeres que es un cuadro de 5 metros por 2 metros donde hay una unas 12 mujeres sentadas ante una mesa la mesa está vacía y debajo de la mesa hay una niña recostada mirando al espectador como esperando bueno ese cuadro es emblemático ese cuadro marcó una bisagra en mi carrera porque fue la primera vez que pinté el silencio antes yo pintaba como un grito era expresionista y después hice un curso de budismo y y de espiritualidad y visité grandes maestros espirituales de Estados Unidos y Canadá profetas en vida y cambió mi forma de pintar y empecé a pintar el silencio bueno ese cuadro marcó una bisagra en mi obra y ese cuadro lo compró una señora que lo tiene en una especie de casa museo en uno de los countries de Sala Norte y ese cuadro debe valer ahora no sé 90 mil dólares debe andar por ahí este y bueno ese cuadro lo recuerdo es como un referente en mi memoria mira y cuánto tardaste en pintarlo y cuántos años hace que lo pintaste más o menos tardé un mes y medio en pintarlo y ese cuadro lo pinté hace 20 años o sea hubo un cambio muy grande hubo un cambio muy grande en mi obra cuando yo tenía 40 años porque recibí como un llamado y en ese momento le hice caso a ese llamado yo ya había recibido dos llamados anteriores el llamado a la espiritualidad ¿no? yo he conocido profetas en vida a Macu los he conocido cosas muy extrañas de contar muy 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 particulares muy viviendo en la casa de esos profetas en vida señores que hablan rimado en decasílabos cuando hablan como hablamos nosotros ahora ellos hablan como si estuvieran diciendo poemas y tienen personas que les van grabando lo que dicen y tienen por ejemplo 10.000 páginas escritas por otros de todo lo que ellos van diciendo y bueno hay todo hay todo un mundo que está oculto este al que pude tener acceso y que me cambió son argentinos no no son de una es de Canadá y otra es de Estados Unidos mirá vos mirá vos de la zona de California y otra es de Canadá Eugenio esta semana hoy mismo estás inaugurando Enzo cuál es un poco la expectativa que tenés con la galería por qué elegiste San Isidro estás ahora no tengo la dirección exacta pero estás ahí en San Isidro estaría bueno que lo digas y quién es y cómo está la venta hoy por dónde vendés vendés digitalmente vendés personalmente cómo cómo están los canales de venta para un artista de la magnitud tuya bueno mira un artista yo considero que tiene que ser un sacerdote un guerrero y un mercader yo tengo mi mercader muy desarrollado mi padre era un comerciante increíble me enseñó a hacer un mercader entonces somos 18 personas que trabajamos mi trabajo en el arte es como una pyme y tengo dos talleres enormes uno en Barracas y otro en Nueva York y alternamos nuestro trabajo entre estos dos lugares y perdón el que decís Nueva York es Southampton ¿no? sí es en Southampton a una hora de New York City en un lugar muy bucólico muy es un lugar de transformación a través del arte y la naturaleza que estoy haciendo que tiene 20 hectáreas tiene dos lagos y bueno entonces te decía que felizmente y no me avergüenza decirlo la obra mía es atraída es atraída o sea los cuadros atraen y las personas son atraídas por los cuadros y son personas que sobrevuelan todas las crisis en este caso económicas argentinas entonces no se me crea un problema de venta porque el tipo de mercado en el que me manejo no 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 le afectan las crisis existe un grupo todavía grande de personas en la Argentina que pertenecen a esa categoría no pasa lo mismo por ejemplo con Milo Lockett que tiene otro tipo de clientela que pertenece más a una clase media una clase media alta que recibe todos los golpes ¿no? de las crisis este yo puedo sobrevolar todos estos problemas porque se dio así naturalmente ese tipo de personas le gusta mi trabajo claro que en ese sentido no tengo problema y te voy a dar una primicia a ver me encanta la primicia ¿cuál es? en marzo vamos a abrir Enzo Avenida Santa Fe en Santa Fe y Uruguay en la esquina ah mira vos un local un local de 150 metros cuadrados y 150 metros cuadrados de sótano y va en los dos pisos va a haber salas de exposición y eso lo vamos a abrir en marzo acabo de cerrar con el dueño del local hace una semana y entonces vamos a tener dos ensos el de Barrio Norte y el de San Isidro vas a estar relativamente cerca del enzo que tenías en Arenales y Libertad estás a 5 o 6 cuadras exactamente pero va a ser la galería esta va a ser 4 veces más grande que en Maritón bueno que interesante estos días me voy a pegar una vuelta por el enzo de San Isidro así que ya te avisaré venite Macu porque vas a disfrutar el espacio el diseño es un gran galpón que lo transformamos en galería de arte está lleno de obra y hay una energía acá increíble yo recomiendo a todos a tu audiencia que se acerquen porque vale la pena no se van a arrepentir de haber hecho unos kilómetros por la Panamericana totalmente Eugenio hasta cuando te quedas en Argentina me quedo un mes más vine a hacer una escultura gigante de resina poliéster para un banco contanos contanos esa obra no la sabía no sabía que venías hacer eso bueno no voy a decir el banco porque hay un problema viste en la Argentina la gente es un poco celosa y funciona una especie de máquina de impedir cuando uno cuando uno da demasiados detalles es un banco muy conocido tiene un edificio increíble hecho por uno de los mejores arquitectos del mundo y van a poner una cabeza de con el pedestal tiene cuatro metros una cabeza de una mujer en la entrada transparente con luz y la estoy haciendo y por primera vez que material usas porque son tus típicas esculturas que tienen un material muy especial es resina poliéster con fibra de vida es el material que están hechas las lanchas y las voces pero es transparente mejor dicho es traslúcido y bueno estoy haciéndolo esto me está costando mucho porque la Argentina está un poco deprimida la Argentina está un poco dentro de un estado mental de anomia y cuesta encontrar gente que haga las cosas no hay precios en este momento para darte una idea por ejemplo para una máquina impresora 3D que necesito para realizar la escultura me han pasado precios para hacer lo mismo una 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 compañía me pasó 200 no 300 mil pesos y otra que pregunté de precios 3 millones o sea el 10% mirá vos impresionante si el mismo trabajo y entonces viste no hay precios hay mucha inflación y entonces hace difícil hacer las cosas pero yo sigo adelante yo nunca me detengo yo voy a seguir haciendo arte hasta el último minuto está perfecto la hora de la verdad me va a agarrar con un pincel en la mano perfecto escúchame para repetime la materia prima resina poliéster ¿hacés las esculturas? se llama resina poliéster clara o cristal con fibra de vidrio ah con fibra de vidrio sí ¿y cuánto hace que trabajas en ese material? y ya de hace 10 años son divinas ahí también tenés a luna y tenés tu personaje hacés todas esas que tienen una luz divina bueno algunos edificios también la tienen acá como el de Puerto Madero el de Pérez ¿no? sí de Jorge Pérez me compró 27 esculturas de esas el LSD o algo así se llama ese edificio que tiene en Puerto Madero que tiene un hotel también sí es LSD internacional y vos sabés que me llamaron porque me dicen mirá Eugenio vamos a poner información porque nos tienen locos nos preguntan ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? y todo el mundo saca fotos es un hotel internacional y vienen muchos extranjeros y todos los extranjeros sacan fotos ellos tienen la particularidad de ser muy curiosos y averiguar todo sobre los artistas y bueno los tienen locos preguntándoles así que ahora totalmente no voy a revelar el nombre pero manía no estos días voy a comer a la casa de un señor que se va a vivir a ese edificio me habló maravillas de ese edificio es increíble ese edificio es espectacular Eugenio Cutica te felicito por todo te mando un abrazo fuerte espero verte pronto y gracias por esta charla con mi programa además como Azuca gran amigo mío a mí me gusta ser amigo tuyo porque vos te sabés reír yo me yo me relaciono solamente con gente entusiasta entusiasmo etimológicamente significa en adentro entusiasmo bienetero que significa adiós son personas que llevan adiós adentro muchísimas gracias que elogio que elogio un placer hablar contigo es un placer que elogio que elogio tan lindo un placer para mí también Eugenio te mando un abrazo abrazo macu nos vemos en cualquier momento chau gracias chau wow que lindas palabras Eugenio Gutica bueno se nos fue el tiempo obviamente no vamos a poder hablar con nuestro siguiente invitado porque ya terminamos se llama Federico Cuco que seguramente Gonza estás en línea lo vamos a llamar para la semana próxima dale dale ahora le aviso sí 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 no hay tiempo pero muy interesante la charla increíble te dejan perplejo te digo no Gutica te morís vos sabés que Gutica tiene ahora tenemos un minuto Gutica no se ríe en las fotos ahora ahora lo enganché en una o dos fotos que está riendo no se ríe no sé porque no quiere salir riéndose entonces pero es un tipo muy divertido y a él le gusta decir chistes y que se rían de los chistes y mucha gente que viste que por ahí no no tiene el humor de reírse yo cada vez que me encuentro con él me muero de risa y él conmigo o sea la verdad que tenemos una gran amistad y nos cagamos de risa y a él le gusta eso le gusta reírse ¿no? le gusta reírse mucho así que la semana esta que pasó nos encontramos en una reunión el lunes y bueno no paramos de reírnos no le dábamos bola a nadie porque estábamos juntos riéndonos de las cosas que hablábamos sí sí así que bueno nada Macu ya nos queda muy poco para cerrar pero bueno no te olvides que mañana domingo juega la KD así que ¡oh! volvimos volvimos sí el Chacho Caudet se quedó sin laburo o sea que si le llegara a ir mal a este a como es a nuestro técnico eh ojo que está el Chacho Caudet sin trabajo sí es verdad acá hago un abrazo gracias este Gonzá abrazo grande Macu adiós Gonzá Benítez Cruz es mi productor Javier Martínez en la operación técnica muchas gracias Javier gracias a la radio obviamente siempre gracias a Ecomedios y a mis invitados ni hablar mandales Gonzá las entrevistas a cada uno de ellos como siempre pasa porque siempre la piden así que este sorprendámoslos y mandemos las notas a ellos un abrazo nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas gracias y chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 10 10 11 12 13 13 14